Aunque los servicios públicos en Torreón no son los más eficientes y que la ciudadanía no quedó satisfecha con la administración pública actual, el alcalde informó que uno de los principales logros fue reducir los índices de inseguridad. En donde se ve el avance importante, de acuerdo a como lo recibimos, de acuerdo a como recibimos nosotros a Torreón y ahora como lo estamos entregando. Usted lo dijo, no fue convulsionado el inicio, sin embargo, debido al apoyo que recibimos por parte del gobierno del estado, la coordinación que tuvimos con el gobernador y con la federación, se lograron muy buenos resultados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.